La Dirección del Servicio Social del Estado ha beneficiado más de 10.000 jóvenes en Michoacán a través de esta obligación escolar profesional y con el objetivo de agilizar y facilitar los trámites es que se firmó un convenio de colaboración con varios ayuntamientos del Estado, según explicó la directora del Instituto de la Juventud Michoacana, Juliana Bugarini Torres, quien explicó que se busca también fortalecer la actividad social del universitario. Especificó que se trata de 45 municipios que se han sumado a esta acción en beneficio de los pasantes de las diferentes licenciaturas y carreras, tanto de universidades públicas como privadas. La funcionaria estatal celebró que aunque es un tema de carácter obligatorio e incluso legal, los jóvenes pueden ser apoyados en diferentes proyectos e ideas que puedan plasmar durante la prestación de su servicio. El servicio social comprende cubrir 480 horas de trabajo en cualquier institución pública o privada a fin de fortalecer su experiencia laboral. Yasmin Ferreira, Respuesta.